En la actualidad solo podemos evocar los sonidos de la música de los mayas por medio de breves descripciones contenidas en los textos del siglo XVI, o entreverlos en las representaciones de músicos abundantes en el arte maya clásico, que interpretan trompetas, tambores, sonajas y caparazones de tortuga. El registro etnográfico de la música maya contemporánea ofrece pautas importantes a la vez que incorpora instrumentos y cadencias de origen africano y español. Para el conocimiento de la música de los antiguos mayas también es indispensable el estudio de la iconografía conservada en códices, piezas de cerámica y arte mural. El instrumental de la música maya constó de instrumentos de viento, aerófonos y de percusión y diófonos. La primera de estas familias instrumentales agrupa a varios tipos de instrumentos, las flautas de caña y hueso, diferentes tipos de pitos, silbatos y ocarinas, con variedad de diseños y los vasos silabantes. En lo relativo a la música, los mayas desarrollaron instrumentos musicales como flautas, silbatos, tambores de madera, otunqueles, sonajas y cascabeles, y utilizaron caracoles, sonores y caparazones de tortuga. Con música cantaban y bailaban durante las festividades. Se supone que cada uno tenía su dios, tenía su fecha, su rito, música y cantos especiales. En vasos policromados de diferentes épocas también aparecen representadas una y otra vez las conchas marinas. Los murales de Bonampak también muestran a un grupo de guerreros mayas tocando largas trompetas como todavía aparecen en el Rabinal Hachí del siglo XIX. En el grupo de los idiófonos se encuentra el tum, que es el tronco vaciado con una incisión en forma de hache, cuyas dos lengüetas resultantes se percuten con paquetas rudimentarias. Este instrumento todavía se ve ocasionalmente en Guatemala. También están los tambores de madera con una sola membrana de piel de venado o jaguarra, así como los caparazones de tortuga de diferentes tamaños. Los raspadores de sonaja, los instrumentos musicales, estaban caracterizados por su estrecha conexión con las deidades del panteón maya. La música tradicional guatemalteca tiene orígenes en la antigua cultura maya, y los elementos se fusionaron a partir del siglo XVI, con componentes de las culturas españolas y afrocaribeñas. Esto está representado en la marimba, considerada instrumento nacional, que contiene elementos conceptuales y constructivos provenientes de cada una de estas tres culturas, que forman la base de la cultura guatemalteca. Dentro del gran intercambio cultural que existió en Guatemala, no debemos olvidar también la participación del compositor guatemalteco Jesús Castillo. Recordemos que el guatemalteco fue hijo de Gregorio Castillo. Estudió en el Instituto Nacional de Varones de Occidente, donde a los 15 años aprendió a dirigir piezas escénicas y zarzuelas cortas. Cuando tenía 20 años participó en el movimiento revolucionario del 97, en contra del régimen de José María Reina Barlos. Por casi un año vivió en la finca de la providencia de San Martín, Sagatepeque, donde el contacto con pobladores mayas y fue una oportunidad para estudiar y recopilar música indígena de Guatemala. Además se conoce que estudió piano con Miguel Espinosa y tuvo un poco de entrenamiento de composición con Rafael Guzmán. La primera ópera nacional del país comenzaba por Jesús Castillo en 1917 conocida como Kichévinac, donde fusionó elementos prehispánicos, españoles y moros. En 1924 se presentó su primera versión en el Teatro Abril de Guatemala. Posteriormente la Unión Panamericana solicitó al artista partes de la obra para que fueran interpretadas en Estados Unidos. Varias de las composiciones que realizó durante su vida fueron adaptadas para interpretarse en la marimba. Además se sabe que enseñó música por 30 años en Quetzaltenango, pero principalmente dedicó su vida a estudiar música folclórica del país, lo cual fue su inspiración y rescatando un poco la idea de lo que fuera la música maya.